Era su primera cita, la de los sindicatos con el futuro gobierno. Han llegado puntuales. A las nueve y media de la mañana les esperaba Francisco Igea de Ciudadanos, el que será vicepresidente y portavoz de la Junta. Una hora después... La verdad es que las sensaciones son buenas. La cosa pintaba bien. Reunión positiva. Las sensaciones eran buenas. Sobre la mesa muchas coincidencias. Y entre ellas la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía. Un Estatuto más social en cuanto a la renta garantizada de ciudadanía y la red de protección a las personas. Creemos que pudiera entrar, si es posible, en esta primera reforma que se plantea exprés. Y el reglamento de las Cortes. La presencia de la sociedad civil en las comisiones también creemos que tiene que mejorar. En eso hay bastante acuerdo. Donde no han conseguido ponerse de acuerdo es en las políticas fiscales. Esto era evidente. Es una de las diferencias que ya hemos tenido con el Partido Popular y que en estos momentos nos separa también con Ciudadanos. Reunión que se ha producido antes incluso de formar gobierno. Ejecutivo en el que, por cierto, ningún procurador de Ciudadanos, salvo Francisco Igea, será consejero.